Saber con quien esta hablando Kevin Con quien esta hablando Si Si y 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 hay dos formas de gustar hay dos formas de gustar sea sincero decir la verdad porque no sirve esconder las cosas por eso en qué forma de gustar gustar de que sea algo mío ¿cuáles son las dos cosas que vas a entender? yo por lo que entiendo de la palabra gustar es de que si te gusta estar con ella de amigos como yo estoy diciendo o de otra cosa si querés algo mas amigo y 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 pero de tu persona para ella crecer algo más y 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 o sea que si voy a que eres novia pues disculpa ahí y eso te lo van a negar obviamente pero lo primero que te va a decir es que estoy niña y y yo lo decía por experiencia y estudiar quieres pero ya en la escuela uno ya pues y sobre esa pregunta pues es cierto como dijo Isa pero si en un dado caso pues se enamora uno y se llegan a gustar los dos pues vemos que pasa ahí verdad y y a ver si se puede y ahora si no pues no y sigo con mis cosas que yo hago y 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